Zara, zara, jazahure agar matot Iben, si tigol jodolí, birihey huy Doyegorí, jar moke, a amarelle peleinado Díaz, jure, beckunozitu jodolí, sobabot jazahure, batbein, mabonlo Birihigre teij huy, a amarelle badet, eskena, doyegorí, jarot peleinado Oh, atan es el oro Oh, atan es el oro Oh, atan es el oro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!